¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos en el martes 21 de diciembre. Es un gusto que nos acompañe junto a Graciela Rajo, junto a Melisa Galicia, la producción de la licenciada Carolina Baisa y el staff número uno, servidor Carlos Artigas, les saluda. ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Carlitos. Buenos días, Melisa. Buenos días, El Salvador. Hoy no tenemos lluvia, pero sí tenemos un poquito de frío. Comienzan ya los vientos tan esperados para los salvadoreños. Posiblemente vamos a continuar así, Carlos. Probablemente sí. Más del jueves y el viernes. Uy, uy, uy. Hay que sacar el abrigo. Véngase arropadita, véngase arropada, Graciela. Véngalo en cuenta que así va a ser, Melisa. De igual manera, buenos días, Carlos. Buenos días, Graciela. Estamos a tres días de celebrar las vísperas de Navidad y a diez de que se acabe el año. La pregunta del millón. ¿Cumplieron sus retos de este año, sus propósitos? Si era ir al gimnasio, definitivamente no. Ni lo inicié. ¿Usted, Carlitos? Pues estoy en el camino. Muy bien, eso es bueno. Porque los retos a veces no llegan a una mente y se acaban, sino es constantemente estar. Así que estoy en el camino. Buena pregunta. Queremos que los salvadoreños los hayan cumplido este año 2021, año que ya va a finalizar. Así iniciamos Noticiero Hechos Aente. Nos gusta levantarnos así. Bueno, primero para contarles esto que ha sucedido. Y dos, porque es reiterativo. Los accidentes de tránsito siguen dando la nota y nos acercamos a los días, o ya estamos, más bien dicho, los días más álgidos del año en cuanto a accidentabilidad. Y esto es algo que sucedió en horas de la noche. Fíjese que lamentablemente una persona falleció y seis resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, esto producto de un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de la ciudad del Triunfo a Santiago de María, en el departamento de Usulután, a la altura del sector conocido como La Palmera. En este percance se vieron involucrados dos vehículos que impactaron frontalmente. Cuerpos de socorro trasladaron a los heridos hacia un centro asistencial y la víctima mortal fue identificada como Selvin Adalberto Carranza. Y miren nada más la manera en la que quedó el vehículo después del impacto frontal que tuvieron los dos automotores con resultado fatal en este accidente que se dio en el departamento de Usulután. Para ser más específicos, en la carretera que conduce de la ciudad del Triunfo hacia Santiago de María, a la altura del sector conocido como La Palmera. Lamentable información con la que arrancamos este día los accidentes de tránsito dando nuevamente la triste nota. Lamentable, sin duda hay que tener precaución y manejar con mucho cuidado. Vamos a cambiar de tema, noticias que se han registrado en las últimas horas. El exministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, fue enviado a prisión por el caso Tregua Entre Pandillas. Yo nunca me reuní con pandillas. Negando su participación en la tregua entre pandillas y custodiado por elementos de seguridad, salió el exministro de Defensa, David Munguía Payés, luego que el juzgado especializado de instrucción A lo enviara a juicio y a prisión, tras ser acusado de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. No voy a responder, son mis abogados los que van a dar declaraciones, búsquenlos a ellos. Señalaba que había documentos que reiteraban las negociaciones que tenían ustedes con pandillas. ¿Cómo respondías? Nunca se reunió con pandillas, mi señor. No, nunca. En la lectura del fallo de la audiencia preliminar, el juez determinó que existen pruebas que deben ser escuchadas y analizadas en un juicio para atribuir o desacreditar la participación de Payés en la facilitación de la tregua. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, destacan la declaración anticipada del testigo Noé y otro con régimen de protección. Pero eso no implica que sean los únicos elementos probatorios aportados en el proceso, sino elementos que a su criterio le llaman poderosamente la atención, ya que acreditan fehacientemente la participación del ahora imputado, así como también que es el autor directo de los hechos que se le están imputando. Además sostienen los beneficios que recibían los criminales a cambio de bajar los homicidios a nivel nacional, donde destacan el ingreso de objetos ilícitos a los centros penitenciarios, donde estaban recluidos los pandilleros como parte del pacto. Se logró obtener información de que él todavía tiene contactos en las diferentes instituciones, lo cual nos puede llevar a generar esa interrupción por parte de los testigos al ser contactados por el ahora imputado. Eso nos da a nosotros también los elementos necesarios para poder solicitar que se le cambie la medida de la detención domiciliar a una detención provisional. La defensa solicitó revocar la decisión del juez tanto de imposición de medidas como las pruebas anticipadas del testigo, algo que para el juez no tuvo validez. La verdad es que el recurso que se interpuso es una revocatoria, sin embargo el juez consideró que mantenía su decisión, que los fundamentos son los apropiados a su juicio. Ahora tanto la defensa como la fiscalía se prepararán para la vista pública, mientras tanto el exministro pasará recluido en un centro penal. Informo para Red Salvadoreña de Medios, Jennifer Flores. Y el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla realizó la vista pública en contra de siete agentes de la Policía Nacional Civil por los delitos de hurto agravado y fraude procesal. En las próximas horas se podría conocer el fallo en el caso. Bien, esta mañana se está realizando la vista pública en el juzgado primero de sentencia de Santa Tecla en contra de siete agentes de la Policía Nacional Civil a quienes se les atribuye el delito de fraude procesal y hurto agravado. Específicamente estos hechos suceden el 15, el 12 de agosto de 2015 en el sector del Puerto de la Libertad. Los imputados para atribuirles este delito simularon lo que es un intercambio de disparo con la víctima, se introdujeron a la casa sin previa orden judicial y se hurtaron todos los objetos que eran propiedad de las víctimas. Eso es lo que se está desarrollando. La víctima pública inició el 6 de diciembre de este año y finaliza este día con los testimonios de las personas que han comparecido este día únicamente. Bien, a esta hora vamos a hacer nuestro primer enlace de la mañana y lo hacemos con el madrugador Dani Guarita, que está listo también con un reporte y nos muestra estas imágenes del amanecer, cómo estamos comenzando el día cuando apenas comienza a asomar el sol. Cinco de la mañana, déjeme y le completo la información con 38 minutos. Dani, adelante. Muy buenos días amigos televidentes, este es el panorama en cuanto al tráfico vehicular desde la autopista de Comalapa. Observamos que automóviles tanto que van o vienen sentidos desde Olocuilta, el tráfico está bastante fluido, sin embargo parece que podría complicarse porque a esta hora de la mañana el tráfico normalmente suele estar un poco más vacío, sin embargo vemos que la carga vehicular podría sí complicarse porque el carril al menos que va sentido hacia el aeropuerto, desde el sentido del paso del nivel del Aguar hay bastantes automóviles que están tratando la manera de buscar de salida hacia el interior del país, la zona céntrica del departamento de La Paz o que van buscando sentidos Olocuilta o todos estos municipios. Tanto para los que vienen tampoco hay complicaciones, pero tómenlo en cuenta, el tráfico podría así, ya como les menciono, complicarse durante el transcurso de los minutos porque acá es una principal arteria donde muchas personas se incorporan desde los distintos puntos, ya sea de oriente a la zona central, hacia San Salvador o van buscando hacia occidente. Así que tómenlo en cuenta, manejen con mucha precaución, acá hay muchas vueltas pronunciadas, al menos a la altura de San Juan, Talpa, si usted va o viene desde esos sectores, así que tenga en cuenta esa situación, mientras tanto el tráfico está bastante fluido a esta hora de la mañana. Bueno, muchísimas gracias al periodista Dani Guarita y este el panorama, entonces en algunas de las carreteras del país aún no sale el sol, así que tenga mucha precaución si va a salir en este momento. Nos enlazamos hasta la sala de redacción, ahí se encuentra la periodista Rocío Cruz, ella nos cuenta sobre muchas actividades que se están realizando en la Plaza Salvador del Mundo, la iluminación está mejor que nunca, muchos salvadoreños están llegando a compartir, ¿no es así Rocío? Hola, muy buenos días compañera, efectivamente muchas plazas de la capital salvadoreña ya han sido iluminadas, alusivas a esta época navideña, pero este día les vamos a presentar la iluminación de la Plaza Morazán, que luce espectacular y donde familias completas y también grupos de amigos ya se hacen presentes para disfrutar del ambiente que se vive en la zona y recalcan la importancia de hacerlo cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Una de las familias que llegaron a este lugar fue la familia Segura, quienes pasaron un momento ameno rodeados de un árbol que ilumina toda la plaza de distintos colores, conozcamos cuáles fueron sus reacciones con relación a esta iluminación. Pues yo veo más iluminado ahora, está muy bonito, el año pasado venimos pero no estaba igual, pero hoy sí se ve diferente el ambiente y pues aprovechando que ayer cumpleaños me trajeron a celebrar aquí también y que vinimos a ver el árbol. Pues la verdad que hoy mejor que el año pasado ya que ya hemos tenido un poquito más de libertad, siempre con las mismas precauciones, pero ya no estamos tan confinados, entonces ya se siente nuevamente el ambiente en las calles, la música, las luces. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, pues igual como le digo, siempre andamos con cuidado, de verdad, de preferencia en horas más tranquilas, menos concurridas. Ya veíamos que el corazón de la capital luce completamente espectacular para que puedan llegar y disfrutar de un buen momento y tomarse también una fotografía del recuerdo de esta época que es para compartir y para disfrutar en familia. Ahí podemos observar el árbol que se encuentra en la Plaza Morazán en el Centro Histórico de San Salvador. Muchísimas gracias, Rocío. La verdad es que muchas personas están llegando a los diferentes puntos. Santa Tecla, San Salvador, la Plaza Salvador del Mundo. Esto se convierte en un escenario de recreación. Sabemos que en nuestro país muchas de las viviendas no fueron diseñadas para eso, para la recreación. A veces sus patios son escasos y esta es una forma en la que pueden compartir incluso en familia. Van por fotografías, van por videos. Aparte de eso, se contagian del espíritu de la Navidad y en las imágenes que tú nos has presentado vemos que se están cumpliendo en efecto las medidas de bioseguridad, exceptuando esta imagen que tenemos en pantalla, pero es una de vez en cuando y hay que hacerle el llamado de pronto a la población salvadoreña porque podría tener en El Salvador la presencia de Omicron muy pronto que está poniendo nuevamente a muchos países con saturación hospitalaria. Entonces quizás de pronto hacer la recomendación que visitemos estos lugares, pero siguiendo las medidas de recomendación, el COVID-19 no se ha ido y conviertamos estas celebraciones en algo bonito, en algo que de verdad nos llegue a fortalecer como familias que realmente se presta a la recreación. Ahí vemos familias enteras que están tomándose fotografías con sus niños. Sí, insistimos, medidas de bioseguridad. En ese caso, la señora con su hijo sí lo tenía. Ahí vemos otro niño correr. Las imágenes nos muestran que en su mayoría las personas sí están cumpliendo esas medidas de recomendación. Creo que esto es para quienes no lo hacen, para quienes de pronto se descuidan. Sé que es muy tedioso el tema de usar la mascarilla. Sin embargo, hay que hacerlo. Gracias, Rocío. Otra de las recomendaciones que también se puede hacer a la población es que tenga paciencia a la hora de circular por ciertas plazas, ya que suelen estar concurridas y el tráfico se vuelve más complicado, como por ejemplo en la zona de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Ya en horas de la noche, el tráfico se vuelve un poco más pesado y es porque muchas personas llegan a disfrutar también y a convivir con familiares en ese lugar que ya también ha sido iluminado. Bueno, muchísimas gracias entonces a ti, Rocío, por presentarnos este panorama. De verdad que muy bonito, jóvenes. Se presta para que nos podamos ir incluso a tomar una foto. Primero, gracias por lo de joven. Aquí todos llamamos la juventud en el alba. ¿Cómo la trata la madrugada, Rocío Cruz? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues todo bien trabajando y otra vez madrugando. Pero aquí estamos. Es una bendición madrugar para trabajar. Este día de las noticias más relevantes del país. Se va a dormir más temprano, Rocío. Bien, Rocío. A ver, gracias. Sí, ahora me toca dormirme más temprano porque me toca levantarme a las 4 de la mañana. ¿Te imaginas? Parecido así como ustedes y como todos nosotros. Pero es bonito levantarse temprano para ir a trabajar. Eso es una bendición. Y no a buscar trabajo. Y no a buscar trabajo. Rocío Cruz, muchas gracias. Es cierto. Un saludo. Gracias. Más adelante nos enganchamos con Rocío y con todos nuestros equipos. Y a propósito de las festividades navideñas, Protección Civil presentó una nueva unidad de guardavidas que atenderá emergencias durante las festividades navideñas y de fin de año en diversos puntos turísticos del país. Son guardavidas que estarán vigilantes ante cualquier emergencia durante la temporada vacacional. Más de 230 elementos estarán distribuidos en lagos, centros turísticos y playas con mayor afluencia de turistas en el país. No podíamos cerrar el año sin poder abrir esta unidad tan importante y tan vital que es la unidad de guardavidas de Protección Civil. Lamentablemente en gobiernos anteriores tampoco les había importado este tipo de entidad o este tipo de unidad en la dirección de Protección Civil tan importante en las playas y en los centros turísticos de nuestro país. De hecho, hay un dato muy importante y es que tampoco existía la facultad para ninguna institución poderse hacer cargo de este tipo de expertise que es salvaguardar la vida de los bañistas tanto en playas como en centros turísticos. La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo Eni Aguiñada aseguró que dicha unidad reforzará el trabajo de Protección Civil para minimizar riesgos en lugares de mayor concentración de personas durante las fiestas de fin de año. En este año 2021 hemos estado realizando también el acompañamiento con un programa piloto para formar guardavidas guardavidas que hoy cuentan con capacitación equipo y certificación de parte de la Federación Internacional de Salvamento. Ante la temporada de fin de año reforzaremos con más personal las playas desde el día 23 de diciembre hasta el 3 de enero 2022. A Protección Civil se le invirtieron este año 5 millones de dólares. Esto ha permitido para poder fortalecer la institución para fortalecer Protección Civil con equipos especializados con herramientas de rescate especializadas y también poder adquirir nuevo personal especializado, técnico, capacitado para poder atender cualquier tipo de emergencias. La Comisión de Protección Civil anunció que para el próximo año continuarán apostando al recurso humano para el sector turístico con la finalidad de resguardar la vida de los visitantes. Este es un informe de Dani Guarita para Red Salvadoreña de Medios. Bueno, y este año sabemos, está claro que venimos de un 2020 que fue extraño que fue cosas que muchos no queremos recordar pero fíjese este dato cientos de comerciantes en este 2021 tramitaron licencias para vender productos pirotécnicos. El cuerpo de bomberos de hecho registra un incremento de un 12% en comparación con el año anterior. Al cierre de este año se reportan 5,477 emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos de El Salvador. Así lo ha informado el director de la institución. 5,477 emergencias a la fecha. ¿Cómo se desglosa? 2,043 han sido incendios estructurales. De ellos 757 en Maleza 153 forestales 93 en basurero 586 estructurales y 454 incendios vehiculares. Previo a la celebración de Nochebuena informó parte de los trabajos que se estarán realizando durante esta semana. Destacó que desde el inicio de este mes se realizan inspecciones y capacitaciones para vendedores de productos pirotécnicos. Estos lugares están siendo monitoreados por parte del cuerpo bomberos, inspeccionamos, hacemos visitas de rutina como objetivo de garantizar y verificar que se están cumpliendo las medidas de seguridad que debe tener cada negocio. Para este año es un 12% más en comparación del año pasado de personas que tramitaron su licencia para poder vender productos con pólvora de acuerdo al registro de bomberos. Aquí tengo un total de más de 2.127 personas capacitadas ahí va dentro de ella va personal de empresas que se dedican a la fabricación de manera en escala mayor y también hay artesanos en esta parte. Además, informó que de las 262 alcaldías del país es un número reducido quienes han pedido apoyo a la institución para el control de las salas de venta con productos pirotécnicos. Un total de 19 alcaldías que han cumplido y que tendrán centros de ventas. ¿Cuántos centros de ventas tenemos? Tenemos salas de ventas 56 salas de ventas que estarán están autorizadas 7 coheterías 5 bodegas 13 kioscos 31 ventas colectivas un total de 742 puestos autorizados y que han cumplido las medidas de seguridad. De las ventas de productos prohibidos hizo referencia que han iniciado con el proceso de decomisos y que en los próximos días brindarán un balance. Con el inicio de la temporada seca el director de bomberos advirtió que es alarmante la cantidad de incendios ya que a diario se reportan al menos dos en diferentes lugares provocados por diferentes circunstancias. Para Noticiero Hechos Javier Benavides Gracias Javier y bueno la Mesa Nacional de Transportes sostuvo una reunión de carácter informativa esto para todos sus agremiados ellos dicen estar preocupados por la cantidad de unidades que deben de cambiar para poder seguir brindando el servicio a la población luego de las recientes reformas de la ley aprobadas. La Mesa Nacional de Transportes realizó una reunión de carácter informativo con sus agremiados para brindar su postura respecto a las reformas de este rubro Luis Regalado representante de transportistas pide que estas reformas sean integrales Como Mesa proponemos un plan integrado para que todos los que somos parte del sector transporte y tanto del sector privado rodado podamos tener una oportunidad diferente de poder hacer un mecanismo que nos ayude a todos Para ellos los puntos que se presentan en la propuesta de reforma es preocupante ya que deberían realizar cambio de unidades y esas serían de al menos el 50% de las existentes Lo que más nos preocupa en este momento es que ya de por sí este año nos toca cambiar casi 2.000 unidades ¿verdad? Y si ahorita vienen con esta reforma a sumarnos la otra cantidad que prácticamente estamos hablando que en solo dos años tendríamos que cambiar más del 50% de las unidades entonces ¿de dónde vamos a sacar? Si ya de por sí ya tenemos un déficit de unidades Esa misma postura la respalda Catalina Miranda quien también es empresario en este rubro Que bajen a 15 años no es el problema Uno de ellos es que no hay unidades y se van si fuese de tajo la ley se van alrededor de 7.000 unidades para afuera Los nuevos cambios contemplan el tema del subsidio para personas adultas mayores mujeres embarazadas y personas con discapacidad Empresarios dicen estar de acuerdo pero consultan quién asumirá ese costo o la posibilidad de una tarifa técnica Si le dan medio pasaje o esto no es cuestión que los empresarios no queremos ¿cómo no? Todo lo que está en la ley es bueno pero tiene un costo ¿quién va a pagar ese costo? Eso suceda siempre y cuando también nos digan de dónde se va a tomar ese recurso para nosotros es importante mencionar algo nosotros queremos que ese subsidio finalmente se lo den a la población como lo dijo mi compañero acá y que a nosotros se nos defina en una discusión sana en una discusión técnica una tarifa Para la implementación de las disposiciones que contemplan las reformas de transporte los miembros de la Comisión de Obras Públicas acordaron dar un compás de espera de seis meses para que las unidades que ya excedieron en el tiempo salgan de circulación y sean reemplazadas por unas nuevas luego de ese tiempo las renovaciones de las unidades se hará cada uno de febrero Javier Benavides Red Salvadoreña de Medios Y en otros temas la Coordinadora de Organizaciones del Campo y la Vía Campesina de El Salvador presentaron un balance del comportamiento del sector en este año Ellos destacaron una caída del 8% en la producción de granos básicos como el frijol el maíz y el arroz para esta cosecha del 2020-2021 Además hablan de desempleos por el encarecimiento de los insumos Un 60 o 70% es gente que vive en el área rural y se va porque no encuentra condiciones de empleo y eso ya dice un número importante de cómo está la economía en el campo en este momento Bueno y el comisionado para proyectos estratégicos habló de las inversiones que prevén en El Salvador para los próximos meses además de las altas expectativas que existen de que escuche bien el tren del Pacífico y el aeropuerto del Pacífico en la Unión sean una realidad Más de 240 empresas de Corea del Sur podrían llegar al país de acuerdo con el comisionado para proyectos estratégicos Cristian Flores quien destaca que El Salvador cada vez logra posicionarse más a nivel internacional gracias a su ubicación estratégica en el Golfo de Fonseca lo que ayuda a mejorar la economía del país Todas las instituciones con las que tuvimos nosotros reuniones en Corea del Sur mostraron su interés en El Salvador incluso empresas como Hyundai empresas también como Comea que directamente es una gremial que está dándole cobertura a 240 empresas que son de la industria marítima de equipamiento de desarrollo portuario de desarrollo de astilleros ellos dijeron nosotros queremos abrir nuestras oficinas en El Salvador además se espera que para el próximo año proyectos como el tren del pacífico y el aeropuerto del pacífico que se ubicará en el departamento de la unión sean una realidad este fin de semana tuvimos una reunión con la empresa que está haciendo el estudio de factibilidad del aeropuerto del pacífico ya estamos haciendo en este caso la corrida financiera estamos viendo los elementos de empleabilidad la parte operativa y por supuesto el tren del pacífico en Corea del Sur tuvimos una reunión muy importante con Hyundai Engineering que es la división de construcción de Hyundai la marca de vehículos donde también ellos han visto este proyecto como un proyecto atractivo que les interesaría no solamente construir para participar sino también para poderlo operar también destacó que proyectos como estos ayudarán a mantener un crecimiento económico sostenido para el 2022 tal como sucedió este año que se logró crecer en un 10.6% con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz noticiero hechos y son las 5 de la mañana ya con 56 minutos chicos nos tenemos que ir a la pausa adelante enseguida regresamos hoy sí 6 de la mañana en punto continuamos con más información a esta hora de la mañana y es que de acuerdo con un reporte presentado precisamente por el ministro de trabajo hasta septiembre de este año se reportan más de 30.000 nuevos empleos pero de esto vamos a conversar más adelante mientras tanto nos vamos a enlazar con la periodista Iliana Leiva 33.337 nuevos empleos se han generado de septiembre de 2020 a septiembre del 2021 de acuerdo con los datos del sistema de información del mercado laboral que fueron compartidos por el ministro de trabajo quien además mencionó que ya se recuperaron los empleos que se perdieron en el 2020 tuvimos una caída arriba de 80.000 nuevos empleos en todo el proceso de pandemia se recuperaron esos empleos al mes de marzo abril en el mes de julio ya teníamos 21.000 nuevos empleos y hoy al mes de septiembre cerramos con 33.337 a septiembre octubre noviembre diciembre no ha sido tabulado todavía y el comportamiento sigue siendo creciente o sea que esto el año al 31 de diciembre vamos a tener un crecimiento bastante fuerte bastante inédito en la historia del país los tres sectores con mayor crecimiento en empleabilidad son las actividades profesionales científicas y técnicas con un 17.2% el comercio restaurantes hoteles transporte y similares con el 13.4% y en tercer lugar la industria de manufacturera con un 5.8% el titular de trabajo también dijo que se registran 1.700 nuevas empresas en los siguientes rubros y ahí están los porcentajes que el 8% de información comunicaciones el 6% de servicios el 6% en comercio restaurantes y cadenas hoteleras y el 5% de la construcción que incluso se ha visto un empuje bastante fuerte de la construcción en El Salvador pero lo cierto es que en el top 4 está en cuarto lugar asimismo detalló que han reducido la brecha entre cotizantes al sistema provisional y cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es aquel empleador que paga el Seguro Social pero que no paga el sistema de pensiones la brecha cuando nosotros la encontramos en el 2019 era de 126.622 luego hoy que nosotros estamos cerrando a septiembre del 2021 la brecha ha logrado bajar en 114.783 de acuerdo con el funcionario el incremento al salario mínimo que se dio este año ayudó a la generación de empleos formales con imágenes de Ricardo Tobar Rocío Cruz Redes Salvadoreña de Medios bueno vamos a saludar también a otro de nuestros equipos que está listo ya está conectada la periodista Ileana Leiva con quien vamos a enlazar Ileana buenos días adelante cuál es tu reporte buenos días nos encontramos en el kilómetro 12 de la carretera troncal del norte y es que en estos momentos las autoridades han presentado a cuatro personas que están siendo acusadas de diferentes delitos pero sobre todo estos dos del frente no sé si ustedes recordarán un video que circuló en redes sociales hace unos días de este sujeto que iba asaltando una unidad de transporte colectivo la ruta 38 y hoy las autoridades pues lo están presentando tras haber realizado ayer la captura justamente también quien lo acompañaba era esta señorita quien también fue detenida por parte de las autoridades y hoy justamente están pues siendo ya presentados ante los medios de comunicación para que también quienes hayan sido pues víctimas de estos asaltantes puedan poner la denuncia ante las autoridades ya el gabinete de seguridad está presente en unos minutos se estará brindando más detalles también la identidad de esas víctimas igual cuál era el modo de operar que tenían ya que no es primera vez que asaltaban las unidades del transporte colectivo ya que han sido varios casos los que se han reportado de hecho se habían identificado algunas paradas donde ellos pues comúnmente asaltaban a las víctimas y también pues recordemos que ahí en el video se pudo evidenciar cómo pues los pasajeros estaban asustados atemorizados obviamente al ver a una persona armada y que aparte de eso les quiten sus pertenencias que con mucho sacrificio les ha costado pues adquirir y que venga otra persona ¿verdad? y se las quite simplemente pero hoy las autoridades pues están deteniéndolos para que puedan pagar por los delitos cometidos también y que puedan pasar en prisión debido a esos mismos que han cometido y que de igual forma si las personas pues tienen otras denuncias de igual las autoridades piden que las hagan llegar porque de esa forma pues se va robusteciendo también el caso contra esas víctimas así que contra esos acusados más bien así que vamos a estar pendientes qué es lo que las autoridades puedan decir respecto a esa información aquí vemos ya se están acercando el director de la Policía Nacional Civil el ministro de la Defensa también está el ministro de Seguridad y ya es cuestión de minutos para que ellos comiencen a brindar las declaraciones para la prensa y sobre también aclarar quiénes son el resto de las personas que han sido detenidas porque como decíamos hay cuatro en total son cinco los capturados pero una de las personas es menor de edad precisamente por eso no está entre esos que están siendo presentados pero ya las autoridades brindarán más detalles al respecto compañeros Lili perdón mira alcancé a ver por ahí al licenciado Gustavo Viatoro ahí está va a dar declaraciones en segundos sí lo que te decía Carlos que las autoridades están aquí para brindar declaraciones a los medios de comunicación está el ministro de seguridad está como les decía el ministro de la defensa también está el director de la policía nacional civil así que ya será en cuestión de minutos cuando podamos obtener más detalles al respecto de estas capturas que han realizado como decíamos estos asaltantes que fueron identificados a través de esa cámara que llevaba la unidad de transporte colectivo y que hoy ha permitido a que se realice la captura sobre todo esas dos personas son las que la mayoría pudo haber identificado en ese video donde se da el asalto pero también hay otros que se suman a estos delitos que se estaban cometiendo y que pues estaban atemorizando a los pasajeros no solo de esa ruta sino que también pues otras más donde ellos delinquían pero que por lo menos en esta oportunidad ellos han sido ya identificados y capturados así que es ahí la importancia de que las personas realicen su denuncia al ser víctima de cualquier delito porque de esta forma pues las autoridades pueden sacarlos de las calles Lili sería importante fíjate tal vez si en algunos momentos podemos ver y recordar porque esto va a durar unos cuantos minutos más es probable que tengamos que separarnos un instante y regresar con tu señal en lo que hablan las autoridades pero esta imagen que estamos teniendo constantemente en pantalla es de estas dos personas que asaltaban y producción pues tiene a bien sostener la imagen porque ya va dentro de poco la autoridad también a dar declaraciones sería bueno en algún momento poder ver otra vez esas imágenes de video que circularon en redes sociales y poderlas mostrar para pues contrastar con las personas que están ahí detenidas y lo que lo que se alcanzó lo que se alcanzó a ver en esta cámara de seguridad que estaba en una unidad de transporte colectivo ahí está el ministro Gustavo Villatoro junto a las autoridades al ministro de la defensa junto al director de la policía nacional civil en el momento en el que están observando parte de la evidencia y de lo que consta en contra de estas personas que han sido detenidas y que han sido capturadas ahí estamos viendo como te decía parte de la evidencia es un arma de fuego me parece es un revólver que era el que era utilizado y el que aparecía en la imagen en video también que fue difundida a través de redes sociales y este sujeto así de a ver asegurarlo de un solo sabemos pues que en el país hay una presunción de inocencia que hasta donde revisé la última vez la constitución sigue estando vigente así que estas personas a pesar del video y a pesar de esto se presumirán inocentes y es así hasta que se han vencido oídos y vencidos en juicio pero pero de primas a primeras pues parece que si este sujeto es el que el que andaba despojando de sus pertenencias tanto que cuesta hacerlas a las personas que circulaban en esta unidad en las unidades de transporte colectivo Lili había una ruta en específico que era la que asaltaban era la ruta 38 donde se había realizado la denuncia de estos asaltos y cual el cual fue compartido a través de las redes sociales y justamente pues ya las autoridades eso tomaron también como evidencia muy importante para poder realizar la captura de estas personas porque como sabemos también de esa forma las víctimas pueden acercarse y decir que también ellos han sido parte de los delitos que ellos han cometido no únicamente solo ese día porque como decíamos también ya se han registrado otras paradas donde también se han tenido pues esos puntos de asalto que ellos han identificado y justamente ya las autoridades van a explicar cómo es que se realiza la detención el día de ayer que pues ellos pudieron ya realizar la captura y como ya veíamos justamente también han presentado el arma de fuego que ha sido pues en ese caso incautada a estos sujetos que ya están pues capturados por la policía nacional civil ya no habla del sentirse víctima violentado de esa manera por un sujeto con un arma apuntándole a uno para despojarle las cosas que tanto cuesta hacer con el trabajo y el sudor de cada día y que llegue alguien y nada más a punto de pistola con una niña ahí y este sujeto de verdad si se logra establecer y comprobar que es él el que porque la mascarilla estamos claros y la gorra y otras cosas otros elementos pues a veces pueden pero tendrán elementos ya lo van a decir las autoridades porque los están presentando y porque consideran que son ellos los que aparecen en el video y que han sido detenidos Lili la imagen de la autoridad en este momento a la izquierda donde van a comenzar a dar declaraciones con relación a este video que indignó tanto a la sociedad salvadoreña y que cada vez que lo vemos nos indigna porque es una impotencia que se siente al ser asaltado yo no sé si a ti te han asaltado alguna vez a mí sí ya a punta de pistola hace unos años me quitaron un celular y es una impotencia tremenda la que uno siente en ese momento no se lo deseo a nadie de verdad yo sé que muchos han sido víctimas de eso en algún momento que alguien llegue nada más y te quites y tus cosas vamos a las declaraciones que día a día aborda unidad del transporte colectivo este día estamos presentando a esta banda de asaltantes compuesta por cuatro mayores de edad y un menor de edad del hecho que conocimos en redes sociales el día 16 de diciembre esto no es más que el resultado de ese trabajo conjunto con fiscalía y policía nacional civil desde el día que se viralizó el video y que nuestro patrullaje digital nos advierte sobre este ilícito que había salido en redes sociales nuestros equipos de inteligencia de análisis y todo el complemento del trabajo territorial de nuestra policía ha dado como resultado la detención de estos sujetos sus nombres son Marvin Alexis López Germán alias Marvin Rubén Antonio Llanes Cortés alias Tostada Kevin Alex Barahona Ramírez alias El Joker y que era el sujeto que portaba el revólver en el video que todos ustedes conocieron y Paula Rocibel Ruiz Ramírez alias La China que es la persona la mujer que aparece en el video sacando de su cartera el arma con la que el sujeto amedrentó a los ciudadanos el día 16 de diciembre La historia fatídica de ese asalto comienza en esta parada de buces y por eso es que hemos venido acá a presentarles a la ciudadanía de Apopa a esta banda de asaltantes a esta banda de criminales a esta banda de antisociales como gabinete de seguridad y por instrucciones precisas como nos lo ha encomendado el señor presidente Nayib Bukele este tipo de hechos no los vamos a tolerar y vamos a continuar con firmeza combatiendo estas estructuras criminales que mantienen en su sobra a nuestra ciudadanía honrada Es importante también mencionarles que gracias a ese trabajo coordinado también con la nueva asamblea legislativa y la reciente aprobación de las modificaciones a los delitos de deportación ilegal de armas de fuego y sus agravantes estos sujetos van a ser presentados ante los tribunales de justicia por los delitos de robo agravado portación ilegal de arma de fuego con su agravante que por lo menos son 20 años solo por el hecho de portarla en compañía de otros sujetos para cometer otras actividades y además por el nuevo delito que es la utilización de personas en estado de vulnerabilidad porque utilizaron a un menor de edad para cometer también sus actividades criminales tenemos este firme compromiso de seguir combatiendo la delincuencia adicionalmente quiero mencionar y pedirle a las personas que ese día iban en esa unidad de transporte colectivo que por instrucciones precisas de nuestro presidente Nayib Bukele hemos habilitado el teléfono 7070 570-5468 repito 7070-5468 para que puedan llamar a este número presentarse a la delegación policial y estaremos dando un apoyo económico para que puedan de alguna manera recuperar o hacerse nuevamente de un nuevo teléfono tenemos este compromiso compromidente de seguridad este compromiso con el que día a día nuestros hombres de uniforme nuestros héroes de uniforme salen a tutelar y a cuidar la vida y la propiedad de los hermanos salvadoreños esta respuesta rápida no hubiera sido posible sin la motivación que tiene nuestro personal policial y militar y que estamos dispuestos incluso a ofrendar nuestra vida para cuidar la vida y el patrimonio de nuestros hermanos salvadoreños gracias 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 señor ministro a continuación el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy señor ministro de justicia y seguridad señor director de la policía nacional civil amigos de de la prensa nos encontramos en este lugar precisamente para decirle a la población salvadoreña que el gabinete de seguridad dirigido por el señor presidente de la república está activado y desarrollando su plan de protección a la ciudadanía en antecasos como el que se presenció el día 16 de diciembre en el cual la policía nacional civil posteriormente al hecho y de conocerse en redes sociales lo que había sucedido puso en ejecución a trabajar todas sus agencias de inteligencia y dio como resultado la captura de estas personas que estuvieron haciendo este asalto y decirle a la población que también hemos desplegado a nivel nacional las unidades de la fuerza armada apoyando a la policía para acompañar para supervisar el transporte público en el sentido de garantizar y darle la seguridad a la población no es fácil en el dar este apoyo porque ustedes ven la cantidad de personas que viajan en los buses y muchas veces es incómodo la presencia de nosotros a bordo de las embarcaciones pero estamos haciendo hay gente también de la policía nacional civil vestido de civil en los medios de transporte y el acompañamiento que estamos haciendo en las paradas de buses también se intensificarán la presencia haciendo puntos de control vehicular de tal manera que la población pueda estar más segura otro dato bien importante es la colaboración de la población civil debe denunciar estos hechos no tengan el miedo de informarle a las autoridades porque de esa manera se hace mucho más fácil la ubicación de las personas y desintegrar estas bandas decirles también que mantenemos en todo el territorio nacional un despliegue hemos aumentado la cantidad de efectivos de 22 mil efectivos de la fuerza armada hay 15 mil de manera directa en el plan control territorial y el resto apoyando otras instituciones que también están velando por las la seguridad de la población en estas vacaciones nada más decirles que como fuerza armada continuaremos apoyando los planes de seguridad continuaremos dándole lo mejor de nosotros a la población salvadoreña gracias señor ministro a continuación el director de la policía nacional civil el comisionado Mauricio Riazalcitas muy buenos días a todos señores ministros de justicia y seguridad pública señor ministro de la defensa nacional población salvadoreña la policía nacional civil como muy bien ya lo informaron nuestros ministros del gabinete de seguridad presenta este día a cuatro adultos un menor un microbus de la ruta 109 un automóvil color negro que es el particular 811 314 marca nissan y la coster así también un arma calibre 38 un revolver que fue utilizado para cometer el delito de robo agravado en perjuicio de la población salvadoreña y hecho que fue a eso de la una de la tarde el día jueves 16 del corriente del corriente mes del 16 de diciembre lo que nosotros podemos ampliar es lo siguiente esta es una banda de asaltantes que se había estado dedicando a cometer este tipo de de delitos como lo es el robo agravado utilizando la intimidación el terror y utilizando el armas de fuego armas armas de fuego como también armas cortas esta banda hay otros antecedentes que se le están investigando por eso el señor ministro de justicia pidió a la población que aquellos que se sientan ofendidos pueden llamar al teléfono 7070 5468 este teléfono le corresponde a una unidad especializada de la policía nacional civil en esta jurisdicción ahí los van a estar esperando que llame la población ofendida y también se pueden acercar con la finalidad de que se les pueda colaborar y ayudar para poder recuperar alguna parte pecuniaria de las afectaciones directas que esta banda de asaltantes les ha ocasionado así es que como institución policial y en base al trabajo rutinario diario que estamos desarrollando en el plan navidad 2021 y que estamos en todo el territorio nacional conjuntamente con fuerza armada fiscalía y policía poderle decir a la población salvadoreña que este es el resultado efectivo de esa integración del gabinete de seguridad muchas gracias gracias señor director a continuación muy bien iliana leiva periodista de noticiero hemos tenido ya bastante el video ahí a la derecha del asalto del momento ahora pues dentro de poco creo que vamos a tener otra vez la imagen de los sujetos detenidos para poder hacer este contraste este contraste de la persona el sujeto que pues desde que es lícito taparse el rostro con una mascarilla por el tema de pandemia se vuelve más difícil también identificar en estos casos a las personas pero ya explicará que el ministro tal vez que los ha llevado a esta detención podemos escuchar iliana a ver que es lo que dice el ministro levanta luego de cometer el hecho en el vehículo negro y esto lo logramos por toda la colección de videos que se han hecho en la zona donde identificamos al vehículo negro que había sido rentado por el que manejaba el microbus de la ruta 109 por eso que está vinculado el microbus adicionalmente en el microbus hemos encontrado en un compartimento secreto el revólver que esta banda utilizaba para cometer su fechoría es decir hay toda una investigación que todos los puntos recolectados al momento nos llevan a la conclusión de que esta es una banda y que para el día 16 se integraron para cometer el delito porque no solo eran las dos personas que se miran en el video por toda esa investigación es que logramos atar y aportar las pruebas necesarias para vincular también al sujeto que iba en el vehículo negro que estaba por acá detenido y las capturas como se realizan las capturas el día de ayer por eso mencionaba este es un trabajo coordinado entre las unidades de inteligencia de investigaciones y el territorio es muy importante acá el aporte de nuestros policías informados del jefe de la delegación porque precisamente hemos accionado el día de anoche y ya bastante tarde la noche las capturas en más de tres municipios a los sujetos que estaban en el video fueron los fuimos a sacar a un motel en el centro de San Salvador y las otras capturas se dieron en estos dos municipios cercanos anayansi abrigo canal 10 buenos días a mí me gustaría conocer el rol que juega cada uno de estos sujetos dentro de la banda bueno esta es una banda que bueno se nos congela la señal un momento estaba a punto de responder una pregunta había respondido antes la Adilena Leiva el ministro de justicia y seguridad cuando se le preguntaba cómo se habían desarrollado las capturas habló de que incluso se les había detenido en un hotel donde estaban también en el centro capitalino y ahora ahí estaba ahora responderá qué rol juega cada uno de estos sujetos en la banda el director de la policía escuchemos de camisa roja de nombre Marvin él es el conductor del microbus al cual se le encontró el revólver así también es el conductor de ese automóvil negro ustedes pueden observar ahí también tienen a su derecha a la derecha voy a mencionar los alias a una persona que se se le autodenomina la tostada que vende tortas y vende papitas en el centro de San Salvador es una de las personas que se ve en el video que portaba en su poder una arma arma blanca y el centro pueden ver al Joker y a la China son dos personas el Joker es el que se ve con el revólver 38 amenazando y quitándole los celulares y las pertenencias a los pasajeros y la señora que se autodenomina alias la China ella es la que le entrega el arma en el microbus hay un menor de edad que no lo podemos presentar acá por cuestiones de legalidad pero son cinco y también decirle el mensaje tiene que ser claro para este tipo de bandas criminales la policía nacional civil está utilizando todos los dispositivos policiales de inteligencia y investigación para llegar a individualizar a cualquier delincuente este caso es un caso resuelto en tiempo real de parte de la institución y tenemos incautaciones de videos en todo lo que es la ruta tenemos el apoyo de tecnología en la cual hemos llegado a ubicar e identificar no solo la participación de estas personas sino también la individualización de cada uno de ellos el menor de edad para información de la población salvadoreña los hemos ido a localizar al municipio de Cezaltepec a los dos al del arma 38 y a la mujer los hemos localizado en un hotel en acá en la 29 calle en San Salvador y que ellos se mueven en diferentes hoteles ellos su modo operando es este asaltar en las unidades de transporte y se van a disfrutar y a vivir a pasar sus lunas de miel a los moteles y andan de motel en motel ellos fueron objetos de vigilancia seguimiento vigilación e identificación de parte de la inteligencia policial y la investigación criminal lo mismo el tostado hacen todas sus fechorías acá se mueven de territorio y como ellos lo pensaron que nadie los había visto así es que la institución policial una vez más utilizando la tecnología y utilizando otras herramientas hemos dado con el paradero de esta banda esa es la participación de cada uno de ellos y esto como repito está en un proceso investigativo no podemos dar más detalles pero si vamos a seguir avanzando en la investigación tenemos que dar inclusive con los receptores de los teléfonos celulares aquí la ciudadanía tiene que saber que el adquirir el comprar o tener en su poder un objeto ilícito o un objeto que haya sido ocultado o robado eso es un delito y es un delito de receptación y en el caso que nos ocupa esta banda también tiene que saber que le va a caer el peso de las reformas penales la tenencia portación ilegal de armas de fuego el robo agravado se le va a agravar hasta en una tercera parte pero eso ya le corresponde al órgano judicial así es que como institución policial son los resultados que estamos dando a proteger toda la población salvadoreña y agradecer agradecer a los medios digitales y a la población salvadoreña por ese apoyo y esa condición muchas gracias bueno gracias Ileana ahí están nuevamente los rostros de estas personas quien portaba el revólver es esta persona que está ahí en medio alias el joker la china que es la que está a la izquierda de él también era la mujer que habría sacado el revólver de su cartera y se le entrega al sujeto y son imágenes en vivo por qué desde acá salimos con la o más bien dicho se presentan porque aquí está la parada donde pues abordaban esta unidad y cometieron las fechorías Ileana Leiva algo que quieras agregar luego de la presentación de estos sujetos bueno Carlos únicamente ya que las personas que han sido víctimas de estos asaltantes tomen nota del número que compartía la policía nacional civil y el ministro también de justicia porque como decía para quienes fueron pues asaltados en esta unidad de transporte colectivo se les va a estar dando pues un apoyo económico porque ellos pues saben que es difícil que en esos tiempos alguna persona imagínate estuvo ahorrando para comprarse un celular y se lo robaron y ahora le tocará pues estar pues nuevamente posiblemente también endeudándose para adquirir uno nuevo entonces de esta forma las autoridades han dicho que les van a dar una ayuda y en el caso pues ya de los detenidos explicaron cómo era el modo de operar que ellos tenían y que ya estarán siendo puestos tras las rejas para que puedan pagar por estos delitos que se les está acusando y que hoy tendrán que responder ante la justicia así es y leana gracias mira sostenemos la imagen nada más quiero contarles que tenemos casi mil personas conectadas ahorita a la transmisión de facebook live en noticiero hechos más y son 850 ahorita o está subiendo entre 850 900 salvadoreños que en todos lados en diferentes partes del mundo están viendo esto y están mandando mensajes mira por ejemplo Irma Guandí que dice excelente trabajo ella está sintonizando en facebook live ricardo molina buen trabajo también nicolama nicolás dice como si nadie los hubiera visto buen trabajo excelente iris carvajal juan canizales también excelente josé avilés eso está bien la población pues contenta aquí en el facebook live los televidentes de noticiero hechos por las capturas que se han desarrollado y en ese tenor otro comentario que por aquí leía que está bien que estos sujetos no tienen que andar amedrentando a la población y leana leiva te queremos agradecer excelente enlace donde nos has presentado pues los rostros de estas personas y las declaraciones de las autoridades le vamos a dar seguimiento a este caso nuevamente el número y leana bien importante el número de teléfono quienes aparecen en ese video y han sido víctimas se les va a proveer una ayuda hay un número telefónico al que pueden llamar es un número confidencial estamos suponiendo esto en el cual pues se va a seguir el procedimiento respectivo y quienes hayan sido víctimas pueden comunicarse por ahí decía el ministro y leana por instrucciones precisas del presidente Nayib Bukele se va a habilitar este número para que estos salvadoreños puedan tener algún tipo de compensación el susto nadie se lo va a quitar está claro y la zozobra pero al menos al menos reponerles algo de lo que perdieron y leana así es carlos pero muy importante también que las personas sean responsables y únicamente quienes hayan sido pues víctimas de ese asalto vayan a hacer uso de ese número que ha puesto a disposición la policía nacional civil y que pues recuerden que también hay un video y que de ese las autoridades lo van a utilizar para que de esa forma pues puedan ayudarle a las personas que le robaron en este caso su celular así que también es muy importante no tratar porque siempre hay alguien que se quiere pasar de listo y recordemos que las autoridades pues tienen evidencia ahí de las personas exactamente que fueron víctimas de ese asalto y que obviamente será a quienes les estén brindando esa ayuda debido a que pues perdieron su móvil debido a esa banda de asaltantes que ya la policía nacional civil ha explicado cuál era el modo de operar de cada uno de ellos y que de hecho también ellos mencionaban no fue únicamente en esa ruta sino que han sido varias únicamente se tiene la evidencia de ese video que se compartía en redes sociales pero obviamente hay más casos que las autoridades obviamente van a ir robusteciendo esta investigación y que así se le van a ir sumando pues más delitos a estos ahora ya detenidos asuntos delincuentes llamémosle 70 70 54 68 lo repito ahí está abajo 70 70 54 68 Ilana Ley Balili muchas gracias por el enlace con gusto y en este momento vamos a enlazarnos con el periodista Javier Benavides que se encuentra en la Alameda Juan Pablo II con reporte del tráfico adelante Javier hola buenos días compañeros en el estudio y amigo televidente que nos sintoniza a esta hora comentarles que nos hemos trasladado a la Alameda Juan Pablo II para conocer cómo se comporta el tráfico en este sector ya que esta es una de las calles más accesadas por las personas que vienen del lado oriente del país donde se encuentran diferentes municipios y también departamentos que vienen de este sector acá las personas utilizan la Alameda Juan Pablo II para trasladarse al lado centro y también a los diferentes departamentos o municipios del lado occidente de esta zona pero quiero mostrarles cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana por lo cual también es importante que si usted va a salir pues considere esta ruta acá vemos este es el sector que va al centro de San Salvador estamos exactamente a la altura del parque infantil y eso no es recomendable lo que hacen las personas ya que podemos ver que hay una pasarela y las personas no la ocupan a la fecha el viceministerio de transporte reporta más de 18 mil accidentes que se han registrado acá en el país de esos pues es importante mencionar que las personas deben seguir y acatar las medidas que se les indican esto con el fin de poder evitar accidentes de tránsito o atropellados así también se reportan 10 mil 75 lesionados esto puede ser ya en accidentes de tránsito o atropellados además de eso también mencionar que de acuerdo a las estadísticas del observatorio nacional del viceministerio de transporte se reportan mil doscientos noventa y seis fallecidos es por eso el llamado a usted amigo televidente que si va a usar las carreteras y ve pasarelas pues haga uso de ellas ya que para eso han sido instaladas comentarles estamos a la altura del parque infantil como les dije a un inicio sobre la Alameda Juan Pablo II y este es el panorama del tráfico en este sector con esta información y con estas imágenes regreso la señal al estudio muy buenos días gracias Javier buenos días y les contamos que desde 1978 Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia desde consultas en medicina general servicio del laboratorio pediatría cirugías y emergencias hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado no pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana para más información o para hacer ya tu cita médica llama al PBX 2228-8877 de Hospital Climosal tenemos que hacer una pequeña pausa ya regresamos 6 de la mañana con 42 minutos feliz provecho si desayuno a esta hora y se acompaña de noticiero hechos vamos a enlazar con nuestra compañera Rocío Cruz quien también a esta hora tiene un enlace con un importante reporte adelante Rocío hola compañeros ahora nos hemos trasladado hasta el boulevard Monseñor Romero para mostrarles un poco acerca del tráfico en esta zona queremos mostrarles que las personas que se vienen incorporando de lo que es el boulevard los próceres lo pueden hacer con toda tranquilidad del mundo ya que no se observa carga vehicular en esta zona son pocos los vehículos que están transitando a esta hora de la mañana por el contrario las personas que buscan incorporarse al boulevard los próceres buscando lo que es el hermano lejano pues ya se observa un poco más de carga vehicular pero avanza bastante rápido eso sí que la situación va a ir cambiando a medida vaya avanzando el tiempo ya que las personas pues salen a trabajar o hacer sus compras así que la recomendación es que se arme de paciencia o salga con más tiempo de anticipación también queremos aprovechar que estamos en esta zona para mostrarle también el tráfico sobre la avenida Jerusalén aquí se observa un poco de carga vehicular pero puede transitar con tranquilidad a esta hora también una recomendación muy importante para los conductores es que tengan precaución ya que en esta zona que estamos observando hay muchas personas que hacen salen a hacer ejercicio y puede ocurrir algún accidente así que esa es la recomendación que nosotros les podemos dar a esta hora de la mañana y que puede transitar con tranquilidad también queremos recordarle que revise su vehículo antes de salir porte con la documentación necesaria y respete las señales de tránsito para evitar cualquier accidente en estas fechas esta es parte de la información que teníamos para compartir con ustedes con esto retorno la señal Rocío muchísimas gracias por la información la buena noticia es que por lo menos esta calle se encuentra totalmente despejada y que las personas pueden transitar con total normalidad ahora vamos a saludar al periodista Dani Guaritel se encuentra en otro punto del territorio Dani muy buenos días Hola muy buenos días compañera compañero también un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes justamente nos encontramos en San Luis Talpa La Paz acá el ministro de obras públicas Romeo Guerrera dará a conocer algunos detalles con respecto a esta obra que ustedes podrán observar que se encuentra atrás de mí se trata de un paso de nivel que se encuentra sobre la intersección que conecta entre la autopista la carretera litoral y la autopista de Comalapa dirección hacia el aeropuerto este sector ya está dando por finalizado casi los trabajos llamémosle así pero el ministro de obras públicas en breves minutos llegará para dar a conocer cuánto es el porcentaje que se ha llevado que el tiempo que se ha llevado para llevarse a cabo la construcción del mismo y cuánto hace falta para dar por finalizado sin embargo observamos que ya automóviles están circulando al menos sobre esta zona aprovecho también para mencionarles cómo se encuentra el reporte del tráfico vehicular a esta hora desde este punto y justamente acá observamos la carga vehicular para los amigos conductores que vienen sentido de holocuilta siempre sobre la autopista de Comalapa y se van a incorporar justamente sobre esta autopista de Comalapa entre la intersección del paso de nivel y más adelante hacia la derecha se encuentra la carretera litoral misma que conduce ya sea hacia el puerto de la libertad o hace un retorno hacia la calle antigua a Zacatecoluca hacia la izquierda de su pantalla se encuentra lo que es el retorno para los que vienen desde el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero y posteriormente se van a incorporar ya sea a la autopista litoral sobre hacia Zacatecoluca o para quienes se van a incorporar ya sentido hacia San Salvador vemos que está bastante favorable sin embargo acá sí siempre suele complicarse un tráfico bastante pesado durante el transcurso del día y esto debido a que por los trabajos de construcción se han hecho algunos tramos muy angostos y por ende los automóviles tienen que tratar la manera de dar paso o simplemente esperar a que los demás automóviles logren hacer su cruce mientras tanto estamos en espera a que acá el ministro de obras públicas venga y de detalles con respecto a esta obra que se está llevando acá un paso de nivel que se prevé que pueda beneficiar no solo a las personas de este sector sino que también a los salvadoreños que hacen el cruce hacia el sector del aeropuerto y también buscan rutas alternas hacia la libertad que justamente se encuentra a la derecha y también para los que conectan sobre estos rumbos en dirección hacia la zona de occidente justamente sobre este punto abajo hay una rotonda y sobre él está este paso de nivel que se le conoce como la intersección entre la autopista de Comalapa y la carretera litoral así que muy favorable a esta hora de la mañana si usted tiene previsto a circular al menos sobre esta zona bastante favorable una carga vehicular que podemos decir que podría complicarse así esto lo podemos decir con confirmación en el transcurso de las horas señor bueno muchísimas gracias Dani y totalmente es cierto estos trabajos podrían llegar a complicar sobre todo en horas pico lo bueno es que ya dentro de un par de días dentro de un par de semanas posiblemente comencemos a ver ya los resultados de esta calle en buen estado sabemos que es arduo el trabajo que también realizan los gestores de tráfico en ese sentido y le rogamos a la población hacer caso a las señales que se les dan en determinados momentos Dani muchísimas gracias por el informe nos quedamos atentos a tu señal para más enlaces y por supuesto esto más adelante y continuamos con más información y más de 20 municipios de 13 departamentos en el país serán beneficiados con los primeros proyectos en la dirección de obras públicas municipales que se realizó la firma ya se realizó la firma de estos contratos de las empresas constructoras veamos la siguiente nota 22 municipios serán los primeros beneficiados con el inicio de los proyectos de bacheo que realizará la dirección de obras municipales en los departamentos de Aguachapán Cabañas Chalatenango La Libertad La Paz La Unión Morazán San Miguel San Salvador San Vicente Santa Ana Son Sonate Son Sonate y Usulután ya que se han identificado calles en mal estado la adjudicación y firma de los contratos se realizó con nueve empresas constructoras La inversión es de 42.4 millones y queremos empezar ya los trabajos de lleno como dirección y es por eso que hoy es un día importante que estamos ya cerrando la adjudicación y firmando los contratos con las empresas constructoras que van a estar trabajando en todos los municipios La transparencia en la ejecución de las obras será fundamental para hacer un buen uso de los fondos asegura el director de la DOM ya que a futuro se estarán desarrollando más proyectos para los 262 municipios del país La dirección estará bajo una norma ISO 37001 que es una ley antisoborno que es por las cuales vamos a estar dándole transparencia al uso de los fondos públicos y darles la bienvenida también importantísimo que ustedes van a ser los primeros contratistas de firmar contratos con la dirección de obras municipales Los trabajos de bacheo y recarpeteo se realizarán en horas de la noche para reducir las afectaciones en el tránsito vehicular Un reporte de Iliana Leiva para la Red Salvadoreña de Medios Bien, vamos a conocer cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas en cuanto a los vientos que hemos estado sintiendo no con tanta intensidad como se tenía previsto pero sí ha habido un leve incremento en la velocidad y lo que ha habido también es un descenso en las temperaturas en la madrugada de este día el cual como veíamos desde ayer se tiene previsto que sea gradual hacia abajo es decir que vaya bajando la temperatura de cara el jueves y el viernes que se tiene previsto ya la entrada ahí sí del sistema frontal número 14 o el frente frío como usted alcanza a ver y recordará cuando hacemos los enlaces del tiempo los reportes del tiempo más bien dicho cuando es invierno solemos tener mucho color rojo y amarillo en este sector ahora lo que predomina son los colores verdes y azules eso indica mucha presencia de zonas de baja presión donde se concentra temperatura helada aire frío que viene también ingresando del Atlántico producto de lo que sucede en el norte en el hemisferio norte en los Estados Unidos y la brisa del Pacífico que también tiene una incidencia por eso es que tenemos todas las condiciones que en esta temporada del año se conjugan para que podamos experimentar y sea sensible en realidad una baja en las temperaturas sobre todo en horas nocturnas por el día se mantiene la situación de bastante calor calor seco 30 grados 31 grados en la máxima vamos a cerrar la revisión del mapa siendo lo más amplio posible la gráfica del mapa para poder apreciar justo todo este canal que está llegando desde el norte fíjese usted cómo se va desplazando y todo eso que usted ve en el color verde y azul representa masas de aire helado de aire gélido que está contribuyendo a que en Estados Unidos desde ya se tengan nevadas importantes en algunos estados sobre todo los que están más al norte en la costa este representan y reportan ya más bien dicho algunas nevadas a esta altura del año a esta altura de diciembre cuando ni siquiera ha comenzado lo más frío que es en los meses de enero y febrero así que tómenlo en cuenta zona de convergencia intertropical sin mayor actividad como alcanzamos a ver acá si tenemos un poquito de actividad en la parte de Panamá Costa Rica pero muy poco en Nicaragua y Honduras que es lo que termina influenciándonos a nosotros de hecho de hecho vamos a revisar ahora las condiciones de las temperaturas vamos a ver que se sostiene el despejado y que la temperatura continúa descendiendo hacia el viernes que es hasta donde nos va a mostrar la gráfica ahora sí bueno recuerda que ayer era 16 hoy ya baja 15 y así va 19 17 15 de cara a lo que desde ayer estábamos hablando el ingreso de un frente del sistema frontal o frente frío para jueves en nuestro país el efecto lo vamos a sentir el viernes y el sábado así que será una navidad para andar arropado si usted es como nuestra compañera Graciela Rajo que padece mucho de frío entonces le conviene estar bien arropado el día viernes de la noche buena porque fíjese usted 15 grados centígrados en la mínima para el 24 de diciembre si se sostiene lo que se ha predicho desde ya varios días y durante el día el calor ¿verdad? 30 30 31 30 pero desde el jueves vamos a comenzar a sentir el ingreso de ese sistema frontal y el aumento en la velocidad de los vientos también mucho cuidado parcialmente nublado despejado también para el cierre de esta semana ese es el reporte del tiempo no manejes si has tomado después del brindis quédate en casa plan navidad 2021 gobierno de El Salvador FONAT presenta y en estas fiestas lo que más importa es estar juntos no invadas el carril de los demás tus amigos te están esperando para celebrar este plan navidad 2021 gobierno de El Salvador vamos a conocer el reporte del tráfico a esta hora y les mostramos las imágenes de la carretera Panamericana y el carril que viene de la zona de Santa Tecla con destino hacia la ceiba de Guadalupe de momento se muestra bastante despejado va fluyendo con total normalidad y podemos observar en la zona opuesta el carril que conduce desde la ceiba de Guadalupe con destino hacia Santa Tecla que de momento también se encuentra bastante despejada sin mayor complicación eso significa que se convierten en una muy buena opción para dirigirse hacia esa zona no manejes si has tomado después del brindis quédate en casa plan navidad 2021 gobierno de El Salvador FONAT presentó bueno ahí estaba la imagen también esto es algo preocupante y aterrador de verdad el tráfico sobre todo si a usted le toca manejar de noche ya habrá notado como no era lo mismo manejar hace 12 semanas o hace 3 semanas que manejar en estos días pero no estoy hablando de algo nuevo estoy hablando de porque sabemos que el tráfico incrementa en diciembre pero no sé si sea mi percepción pero al menos este diciembre es mayor todavía la cantidad de vehículos y claro es evidente ya tenemos más carros circulando hay más carga vehicular las placas ya cambiaron a una denominación alfanumérica ya no son solo números porque nos acabamos los números ya llegamos al 999 1999 esa placa y bueno Moisés Anaya está para conversar con nosotros porque sabes cuando hacemos las cosas en casa las hacemos con calma con tranquilidad así tenemos que manejar en las tardes de verdad por eso las hacemos mejor por eso Coscafé es único porque está hecho en El Salvador hecho en casa mi estimado Moisés buenos días Carlos como estás un abrazo cuando hacemos las cosas en casa las hacemos con calma con tranquilidad las hacemos mejor por eso Coscafé es único porque está hecho en El Salvador hecho en casa y así estamos viviendo esos días Moisés con muchísimo tráfico supongo que es la nota también en la radio en las mañanas los reportes que reciben ¿cómo está el tema del contenido para este día en Buenos Días en Sonora FM Moisés? Carlos nos encanta que por eso de las 7 de la mañana siempre tenemos la entrevista principal para esta mañana tenemos al ingeniero Lucio Vázquez Alas que es secretario de la Mesa Nacional de Transporte es un tema que está ahorita difícil tenemos que conversar ojalá que la audiencia le ponga atención porque hay muchos temas que Gabriel La Sosa va a abordar en esta mañana ¿ya todo listo por el viernes Carlos? todo listo ya vimos en el reporte del tiempo que va a bajar hasta 15 grados la temperatura hasta los 15 centígrados 15 celsius en el termómetro así que a llevar suéter a llevar abrigo a arropar a los niños a los abuelitos también que estén bien arropados porque va a ser una navidad bastante fresca bastante fría es lo que se está prediciendo Moisés y bueno aquí estaremos para informar a todos y saludar a todos ahí en radio también un gusto Moisés un abrazo aprovechemos a sacar los suéteres por favor las botas todo eso los gorros las bufandas todo Moisés un abrazo Carlos un abrazo un abrazo bien aquí estaba el enlace con nuestros compañeros de Sonora FM donde usted puede sintonizar buenos días sale de casa ahorita va a dejar de ver noticiero de hechos está bien pero ponga Sonora FM en el 104.5 y acompáñese de ellos también en el trayecto a casa vamos a hacer una pausa regresamos 7 de la mañana con 5 minutos y continuamos con más información los diputados de la comisión de hacienda continúan estudiando el presupuesto general para el próximo año este lunes recibieron al presidente de la corte suprema de justicia para que les detallara en qué se invertirán los casi 400 millones de dólares que se les ha asignado a ese órgano de estado el presupuesto general para el 2022 de la corte suprema de justicia asciende a más de 394 millones de dólares lo que representa un 6.06% de los ingresos corrientes del presupuesto del estado y para justificar este monto el presidente de esa institución se hizo presente a la comisión de hacienda junto a su equipo técnico y detallaron la distribución de los fondos para el rubro de remuneraciones se orienta al 69.06% del presupuesto con un monto de 272.130 millones luego en el rubro de bienes y servicios 57.2 millones que representan el 14.54% en gastos financieros y otros 12.4 millones que representan el 3.15% en transferencias corrientes son 237 mil dólares aquí estamos asignando una cubota para un crédito adquisición de de mobiliario y equipo 10.6 millones que representan el 2.70% y en el rubro 61 41 millones que va orientado pues a la inversión como bien lo mencionaba además han establecido algunos ejes de inversión que son la transformación digital hacia la justicia electrónica la infraestructura donde se buscará mejorar los juzgados y se crearán nuevas sedes judiciales el fortalecimiento en equipamiento institucional y gastos de funcionamiento yo encontré muchos juzgados que no tenían ni aire condicionado ni siquiera ventiladores muchos juzgados les falta mucho personal muchos tampoco tenían computadoras en materia de informática si se han realizado grandes logros los diputados por su parte esperan que se haga un buen uso de los fondos que serán asignados y piden que se trabaje para reducir la mora judicial entonces queremos que la corte suprema una institución que en este año va a recibir 400 millones de dólares casi 400 millones de dólares también haga un cambio cultural e institucional de cómo se invierten los recursos si necesitamos más si necesitamos más juzgados hay que crearlos hay que crearlos y al final lo que nosotros queremos es que que la población tenga un servicio óptimo de justicia por el momento el presupuesto general para el próximo año continúa en estudio dentro de la asamblea pero se espera sea aprobado en tiempo este es un informe de Rocío Cruz para la red salvadoreña de medios bien Rocío gracias le contamos que este lunes a la media noche y lo veníamos diciendo desde hace varios días ojo finalizó el plazo para que los patronos o empleadores pagaran el aguinaldo a sus trabajadores de acuerdo con el ministro de trabajo Rolando Castro el 95% de las empresas ya cumplieron con esta responsabilidad que tiene su origen que está establecida en el código de trabajo y recalcó además que los que no cumplan o los que no hayan cumplido con la entrega de este beneficio van a ser sancionados con una multa de 57.14 o 57 dólares con 14 centavos por cada empleado que no lo haya recibido aparte de que siempre es una obligación pagarlo así que tendrán que pagar aparte del aguinaldo 57 dólares con 14 centavos por empleado es decir si le dejaron de pagar a 100 personas pues métale pluma y multiplique 57.14 por 100 y esa es la multa por no haber pagado a tiempo el aguinaldo despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presenta 7 de la mañana ya con 9 minutos momento de conocer temas de tráfico vehicular nos enlazamos de inmediato con la periodista Rocío Cruz Rocío adelante muy buenos días desde donde se encuentra despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut aplica para menús seleccionados ahora gracias a Pizza Hut conozcamos la situación del tráfico sobre la avenida Revolución comentarles que a esta hora de la mañana se observa bastante despejado en ambos sentidos pero se puede complicar un poco más para las personas que buscan incorporarse a la Manuela Enrícara hubo debido a que ahí se encuentra el centro de vacunación contra el COVID-19 por lo tanto a medida avanzan las horas se vuelve un poco más pesado así que tener paciencia para transitar por esa zona ahora sobre el bulevar el hipódromo también se observa bastante despejado a esta hora así que pueden transitar con toda tranquilidad asimismo hacerle las recomendaciones necesarias para que respeten las señales de tránsito y evitar accidentes viales esa es la información que teníamos para compartir con ustedes con esto retorno a la señal despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presentó y ahora nos enlazamos con la periodista Jennifer Flores que se encuentra en Salvador del Mundo con reporte del tráfico adelante Jennifer buenos días compañeros presentarles información del tráfico específicamente en la plaza El Salvador del Mundo en el sector donde me encuentro a esta hora de la mañana estamos viendo los vehículos que vienen de la zona del centro de San Salvador prácticamente no hay mayor complicación en la arteria que viene de San Salvador y que por supuesto está buscando ya sea el paseo general de escalón o el redondel Maserrer por ejemplo o también podrían estar buscando los vehículos incorporarse a la Alameda Juan Pablo II la colonia Montebello entre otros sectores que estarían uniendo a este sector de San Salvador es importante destacar que aquí no logramos ver mayor complicación y puede ser una opción para ustedes transitar en los alrededores de la plaza El Salvador del Mundo hay que tomar en cuenta que el tráfico puede complicarse aún más aunque aquí los vehículos solo se estacionan por un momento para ver el cambio en este caso de los semáforos que están ubicados en esta arteria así que es una opción por supuesto para que puedan transitar a esta hora de la mañana estamos viendo algunos unidades de transporte que están por supuesto bajando y subiendo pasajeros en esta arteria pero no vemos mayor complicación esta es la información en cuanto al tráfico compañeros buenos días muy bien gracias gracias por el reporte desde un sector que sabemos que se suele complicar bastante ¿por qué? porque ahí convergen Paseo General Escalón Manuel Enrique Araujo Alameda Roosevelt Boulevard Constitución usted ya sabe cómo se pone el monumento al divino Salvador del Mundo de veras que es intransitable un dolor de cabeza pero a veces es la única alternativa que queda importante la presencia de los gestores de tránsito ahí en la zona del Redondelma Ferrer también por la tarde la Jerusalén es una pesadilla en otros temas dejemos el tráfico de momento el ministro también de salud se refirió nuevamente a los casos de COVID-19 que según registros mantienen una tendencia a la baja el funcionario reiteró la necesidad de vacunarse contra el virus y ojo a no confiarse venimos de un partido en el estadio Cuscatlán donde no había mucha bioseguridad que digamos y vienen las fiestas y reuniones navideñas veamos 46 casos confirmados de COVID-19 se reportó el pasado 18 de diciembre el país registró la menor cantidad de contagios en lo que va de la pandemia así lo aseguró el ministro de salud Francisco Alaví es la primera ocasión que El Salvador tiene esta cantidad tan baja de casos confirmados por día desde lo que se tiene de la pandemia desde ese incremento el funcionario explicó que el 5 de mayo de 2020 fue cuando se registraron los primeros 46 contagios en un solo día a tan solo meses de haber iniciado la pandemia en el país desde el 4 de diciembre del 2021 la curva de contagios ha experimentado una tendencia a la baja es importante recalcarlo la última ocasión que tuvimos 46 casos fue en pleno ascenso luego de la aparición del COVID en El Salvador y eso fue el 5 de mayo del 2020 entonces el poder hoy tener 46 casos nos traduce que estamos en una de las temporadas más bajas de casos de transmisión en el territorio y eso es un dato importante pero también a la vez es un dato que debe de servirnos para poder seguir cumpliendo las medidas que nos han posicionado en este momento tan importante y esas medidas son las estrategias de vacunación ante el Omicron y la nueva variante que se está potenciando que se prevalece sobre el resto a nivel internacional una clave fundamental va a ser que la población esté vacunada Alavi hizo el llamado a la población a continuar con el plan de vacunación para reforzar el sistema inmunológico y prepararse ante la posible llegada de Omicron en el país el ministro destacó que el país ya superó el 75% de personas vacunadas y que el plan de vacunación no se detendrá en esta temporada de fin de año Jeremia Sánchez Noticiero Hechos y tu pasaporte te abre las puertas del mundo tramítalo en cualquier sucursal de migración y extranjería infórmate sobre los requisitos sucursales y horarios en www.migracion.gov.es o en nuestras redes sociales migración y extranjería gobierno de El Salvador a esta hora nosotros trasladamos en directo nuestra señal con el ministro de obras públicas que se encuentra en la carretera Panamericana Carretera El Litoral también verificando algunas de las obras de construcción escuchemos la salida más segura para todos los ciudadanos solo en este sector transitan más de 8 mil vehículos en promedio diario por eso es sumamente importante hacer este tipo de beneficio y que den una agilidad vehicular mayor y esta es parte complementaria de una serie de proyectos que se están trabajando por ejemplo justamente en el desvío de Zacatecoluca donde acabamos de concluir recientemente la ampliación de la carretera desde Zacatecoluca hacia Comalapa que ampliamos a 4 carriles 27 kilómetros de carretera pues justamente tenemos un intercambiador que estamos terminando el diseño de ingeniería para luego comenzarlo a construir esta obra sabemos que va a ser también otra obra complementaria de este paso de nivel que estamos en este sector además de ese proyecto también estamos construyendo un puente sobre el río Guachal en la calle antigua de Zacatecoluca que también es una obra complementaria porque es una calle aledaña a la carretera que hemos ampliado a 4 carriles y no solo eso sino que también hay otros proyectos que se están trabajando para poder mejorar la conectividad de la paz y diferentes zonas de este sector sabemos que hay mucho que hacer pero día a día vamos avanzando para construir el país que todos queremos un país donde haya más comercio donde haya más inversión donde haya más empleo donde haya más ingresos para las familias salvadoreñas donde podamos sacar a cada uno de los salvadoreños adelante a través de los diferentes proyectos que se están haciendo a través de los diferentes Bueno, estas eran las declaraciones del ministro de Obras Públicas Romeo Herrera en este momento recordemos que se hace una verificación de todas las acciones que se realizan en las diferentes carreteras del país para ser específico es en el litoral donde se encuentra ubicado en este momento el ministro de Obras Públicas Romeo Herrera el avance es bastante significativo sé que esto puede generar hasta cierto punto molestia sobre todo para los automovilistas que transitan justamente por estos puntos pero a la larga vamos a ver en mejor estado las calles del país y recordando pues que hay muchas que todavía se encuentran en licitación y unas que ya están en ejecución si se habrá de varios proyectos de construir más pasos a desnivel y túneles ¿te acordás de alguno de ellos? el árbol de la paz que tendría que venir a mejorar sobre todo si va para la zona de Soyapango el periférico Claudia Lars que ya se está culminando básicamente este que se encuentra en la carretera del litoral hay otros que todavía se mantienen esperando el tema de adjudicar la licitación a una empresa y hay unos que apenas se encuentran en una primera fase como de estudio ¿verdad? porque hay varios redondeles que tenemos identificados donde se hace un tráfico y es necesario un tunelito ahí para que agilice porque las calles de nuestro país la mayoría sobre todo las que están en la zona de Colón y Escalón por ejemplo donde hay mucho tráfico no fueron diseñadas para soportar la carga vehicular que ahora tenemos es correcto y vamos a cambiar de tema vamos a hablar de educación ya que fueron presentados los resultados de la prueba avanzo realizada por más de 60 mil estudiantes de bachillerato conozcamos más en el siguiente informe 64 mil estudiantes fueron los que se sometieron a la prueba avanzo 2021 85.2% esta es la cifra de alumnos que aprobaron esta evaluación con un nivel de logro entre intermedio y superior y un 14.8% se ubicaron en un nivel básico así lo destacó la ministra de educación a nivel nacional el 27.3% de los estudiantes se ubican en un nivel de logro avanzado tanto sector público como sector privado este resultado revela que incrementamos 9.4 puntos porcentuales en este nivel de logro al compararlo con el año pasado que rondó el 17.9% en la aplicación de la prueba diagnóstica inglés fue la novedad en esta nueva edición de la evaluación sin embargo no tiene ponderación el resultado final en este rubro el 57.3% de los estudiantes obtuvo un nivel superior se ha hecho por primera vez una prueba diagnóstica no evaluada de inglés para conocer el nivel de inglés que tienen nuestros estudiantes y así poder medir digamos cuál es el grado de intensidad que se le tiene que dar ahora que estamos introduciendo ya una plataforma del idioma inglés para todos los niveles sobre esta cifra se resalta que los jóvenes que provienen de institutos nacionales el 53.8% realizó la prueba avanzo haciendo uso de la computadora uno de los elementos que según las autoridades influyó en la mejora de resultados el 53% de los estudiantes hicieron su prueba por computador este año ese porcentaje subió al 54% claro la mayoría de ellos tienen ya su computador entonces cada vez más el hecho del uso de este dispositivo digamos electrónico le está sirviendo a los estudiantes para irse familiarizando con la formación virtual y con el uso digamos permanente y diario de esta cuestión además los funcionarios detallaron que el 71.1% de estudiantes evaluados son del sector público y el 28.9% del sector privado Jeremia Sánchez noticiero hechos bien Jeremia muchas gracias te cuesta arrancar tu día te sientes cansado y sin energía activa tu energía con energicil forte ahora con zinc para fortalecer tus defensas con un sobrecito al día de energicil forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor energicil forte no contiene azúcar activa tu energía con energicil forte calidad laboratorios suizos a continuación nos vamos a enlazar con Jeremia Sánchez que se encuentra en la carretera Los Chorros Jeremia ¿cómo está el tráfico? buenos días compañeros hasta los estudios principales efectivamente comentarles que me encuentro desde la carretera Panamericana desde Los Chorros comentarles que así está el panorama vehicular a esta hora de la mañana comentarles que estos son los vehículos que vienen desde la zona occidental hacia la zona metropolitana de San Salvador así está el tráfico a esta hora está un poco pesado sabemos que esta hora en donde muchos se dirigen hace sus trabajos hacer sus compras en estas temporadas navideñas y comentarles que así está el tráfico en el carril que viene desde San Salvador hacia Santa Ana hemos visto un vehículo que se ha detenido por desperfectos mecánicos es por eso que se encuentra el tráfico un poco pesado sobre esta zona reiteramos es desde la carretera de San Salvador hacia Santa Ana pero en el otro carril en la otra arteria todo está fluido a esta hora si se ve un poco pesada la carga vehicular así mismo tomar todas las consideraciones necesarias al momento de manejar sabemos que usted tiene que revisar su vehículo antes de salir para poder evitar cualquier desperfecto mecánico al momento de usted estar en la vía y que también un llamado a toda la población que incluso el viceministerio de transporte hace a que usted revise siempre su vehículo y también respetar las señales de tránsito ahora bien quiero comentarles que en este lugar también me he encontrado con unos emprendedores que ellos están ofreciendo una variedad de productos a toda la población que sabemos que en este tráfico tenemos algunos pasan quizás unas dos o tres horas en tráfico comentarles que el día de ayer en la noche si el tráfico está bastante complicado desde San Salvador hacia Santa Ana hice casi más de cuatro horas salir del canal a eso de las seis de la tarde y llegué a Santa Ana a eso de las once de la noche la verdad que es un tráfico bastante complicado en horas de la noche ahora quiero comentarles que en este lugar también como le decíamos nos hemos encontrado con unos emprendedores que ellos ofrecen ricos croissant y en esos momentos quiero mostrárselo me encuentro con Karina buenos días Karina cuéntanos desde que horas están acá ofreciéndoles ricos croissant a toda la población salvadoreña hola buenos días este aquí estamos todos los días de lunes a sábado de seis a nueve y media ofreciéndoles los croissant les tenemos variedad de croissant les tenemos de jamón o de huevo también les tenemos de pollo o tocino hay variedad de croissant y así los precios tenemos café de altura jugo natural de naranja también tenemos las medidas de bioseguridad de la cocina igual nosotras como cuando entendemos los clientes cuando damos el cambio todo cuando preparamos la comida igual siempre estamos usando el alcohol gel e invitarlos a que nos visiten ya que aquí estaremos siempre para atenderles de la mejor manera ustedes ven siempre todos los días el tráfico la verdad que en esta zona es bastante pesado y una invitación a toda la población a que tengan siempre las medidas necesarias al momento de conducir y así mismo algunos quizás no salen de desayunar no salen desayunados desde sus hogares desde sus casas y acá pueden pasar a ustedes poder comprarles y también apoyarles a ustedes sí exactamente aquí estamos siempre para apoyarles ya que sabemos que levantarse temprano y a veces no hemos desayunado pero aquí estamos desde las 6 hasta las 9 y media para atenderles para servirles con todo gusto y con nuestros ricos croissant nuestros croissant le llevan queso cheddar y queso mozzarella derretido todos nuestros croissant llevan eso y siempre para servirles aquí ¿los precios? le tenemos el precio de solo el croissant de 1.75 2.25 el croissant de huevo de jamón con su café 2.50 el croissant mixto con cafecito también también el de pollo o tocino a 2.25 sin bebida muchas gracias bueno ahí está la invitación a toda la población salvadoreña para que usted pueda si usted viene desde la zona occidental pueda pasar a este lugar y comprar ellos le atienden de una manera rápida para que la carga vehicular no se vaya complicando así que con esa información yo retorno la señal a los estudios principales buenos días llegamos ya a las 7 de la mañana con 27 minutos y aquí en noticiero de ellos continuamos actualizando información si tenemos declaraciones en directo ahora la ministra de educación escuchemos como cifra previa como ha visto la participación de los estudiantes ahora de que la modalidad cambió del año pasado que fue totalmente en casa la educación y ahora que ha sido así nosotros hicimos una evaluación del uso de las diferentes plataformas y la cantidad de alumnos que se conectaban y que usaban utilizaban cada una de esas plataformas pero eso fue a mediados del año pasado donde nosotros nos dimos cuenta que al menos el 50% de los alumnos se mantenían conectados a alguna de las plataformas y que los demás estaban desde casa ¿verdad? no podíamos en el marco de la pandemia el concepto de deserción cambió porque ahora usted tiene alumnos que se conectan durante una semana después se desconectan pero no quiere decir que han abandonado el sistema educativo entonces la pandemia nos ha venido a cambiar una serie de paradigmas incluyendo el concepto de deserción muchas gracias ministra con esto finalizamos muy bien ahí estamos entonces presenciando el retiro de la funcionaria la ministra de educación ya había hablado sobre temas importantes también y nosotros lo habíamos mencionado acá con relación a la prueba avanzo los resultados que se han tenido y ahora también sobre este tema que seguirá siendo una incógnita porque estamos a merced de la pandemia si va a permitir el regreso al 100% de las clases presenciales en el año escolar 2022 o cuál será la dinámica que se sigue utilizando y fíjate Carlos que esto se puede contrastar incluso con los resultados de admisión que se ha tenido por parte de las diferentes universidades de nuestro país que no han sido totalmente los esperados y eso pone en tela de juicio cómo está funcionando también el sistema educativo a nivel nacional y qué tanto ha sido ese proceso de enseñanza aprendizaje que se ha tenido bajo estas modalidades sabemos que son años totalmente diferentes y ajenos a lo que veíamos normalmente debido a la pandemia por COVID-19 ella hablaba también del ausentismo que se ve reflejado en estos últimos años me imagino que es debido a la pandemia pero de igual forma es importante verdad que el próximo año puedan integrarse o puedan ver medidas de un mayor control para ver que los estudiantes se conecten a sus clases y no puedan perder la educación que deberían estar recibiendo vamos a hacer una pausa enseguida regresamos gracias por continuar con nosotros hemos hablado aquí muchas veces de cómo en esta temporada el tráfico se pone como loco y es que de verdad en estas semanas que el tráfico en San Salvador en todo el país se pone bastante pesado debido a todas las carreras y compras navideñas me gustaría comentarles una solución para muchos de ustedes que deben hacer pagos de préstamos pago de tarjeta de crédito sacar dinero de un banco para depositarlo en otro ahora el sistema FEDECRÉDITO te ofrece una solución para realizar estas operaciones financieras de forma segura rápida y sin salir de casa durante las 24 horas del día y los 365 días del año incluidos el 25 de diciembre y el 1 de enero para los usuarios de FEDEBANKING llega un vínculo que acercará a más salvadoreños en esta navidad y te permite realizar tus operaciones interbancarias gratis con transfer 365 con este novedoso servicio puedes enviar transferencias a otros bancos pagar tus préstamos o abonar a tus tarjetas de crédito sin costo alguno simplemente ingresando a FEDEBANKING asimismo desde las bancas en línea de otros bancos e instituciones financieras puedes realizar tus operaciones financieras al sistema FEDECRÉDITO así de fácil este servicio gratuito está disponible las 24 horas del día de lunes a domingo y las únicas transacciones que aplican al día siguiente son las que se realizan después de las 10 de la noche ahorrar tu tiempo es la actitud esa es la actitud justamente bueno nosotros vamos a enlazarnos con Ileana Leiva que tiene reporte hablando de tráfico de tráfico de temprano el tráfico no perdona es el tráfico con E mayúscula así el tráfico en El Salvador adelante Ileana buenos días buenos días información de tráfico desde la zona del redondel integración en sentido para quienes van buscando llegar por ejemplo hasta La Gloria en la zona del boulevard constitución entre otros puntos de la capital y como podemos observar está bastante complicado avanzando muy lento el tráfico en este punto mientras que en el carril contrario alcanzamos a observar que se mantiene un poco más favorable sin embargo ya más adelante van a encontrarse pues un poco de congestionamiento para que también lo puedan tomar en cuenta y aquí vemos como pues algunos vehículos algunos automovilistas van haciendo un tercer carril algo que está prohibido por las autoridades pero que aún así las personas pues tratan de avanzar un poco en el congestionamiento pues sumándose algunos ya también a esa falta y vemos que se incorporó otro vehículo también va a hacerlo una unidad del transporte colectivo y así pues es como se va haciendo este tercer carril y recordemos que también esto si bien algunos lo que tratan es de avanzar al contrario a veces se hace más desorden y esto genera más tráfico así que mucho cuidado también con los automovilistas que van en medio de los vehículos y también pues pueden provocar algún accidente de tránsito así que mucha precaución en este punto de la zona donde observamos que ya avanzamos un poco pero que la carga vehicular es bastante considerable y está avanzando muy lento así que a tomarlo en cuenta y con estas imágenes regreso con ustedes tremendo es que no solo es que haya tráfico en el salvador en algún momento alguna hora es todo el día a toda hora por eso te digo es ya el tráfico a veces es importante tomarse una tacita de café armarse de mucha paciencia tener una buena plática salir con tiempo antes también es bien importante mira uno sufre cuando está acostumbrado y los hábitos que te has acostumbrado a llegar a una hora y a salir a una hora de casa pero ahora sabes que tienes que hacerlo media hora más vale llegar temprano que llegar tarde de verdad media hora por lo menos al menos sea lo que uno está acostumbrado bueno vamos a conocer estos hechos nacionales que usted debe conocer comenzamos contándole que mediante orden girada por la fiscalía general de la república fue detenido este sujeto que usted tiene en pantalla José Alfredo Colindres por el delito de extorsión se le acusa de eso el procedimiento se desarrolló en la entrada del municipio de Candelaria de la frontera en el departamento de Santa Ana vamos con otro hecho la policía capturó a Luis Alberto parada por el delito de conducción peligrosa esta persona se dirigía sobre la carretera Panamericana Oeste en Cuscatanzingo cuando según las autoridades provocó un accidente de tránsito y se dio a la fuga sin embargo logró ser detenido y se le detectaron 180 grados de alcohol 180 grados de alcohol gran poder mientras que Rafael Ángel Guzmán este individuo que usted tiene en pantalla fue detenido en San Salvador por el delito de estafa según la fiscalía creó una cooperativa ficticia o sea de mentiras donde se apropiaba de los fondos de las víctimas o sea se andaba bajando a la gente y robándole su dinero y también le contamos que a 12 años de prisión fueron condenados tres pandilleros esto en el oriente del país en San Vicente acusados por el delito de extorsión agravada el hecho cometido en diciembre del 2020 cuando contactaron a la víctima para que les entregara 200 dólares posteriormente ellos ya fueron exigiendo cuotas mensuales de 500 dólares imagínate con lo que cuesta ganarse el dinero y que vengan estos individuos a decirte deme 500 la renta mensual y Sergio Orlando Peña Contreras fue condenado a 8 años de prisión por el delito de agresión sexual agravada en menor los hechos ocurrieron en mayo de 2020 en San Salvador ahí tenemos entonces estos 5 hechos que usted debe de conocer en el ámbito nacional hora de hacer una pausa ya son las 7 con 40 regresamos ya venimos gracias por continuar con nosotros a esta hora Melisa vamos con una sección que les encanta a todos y a todas olores y sabores y es que la pandemia del coronavirus afectó a miles de personas económicamente sin embargo este dio paso a que muchos emprendedores apostaran a salir adelante así es les vamos a mostrar un ejemplo claro y ese nos lo presenta el periodista Julio Guevara lo encontramos en lo mejor de pedalear los tacos los tacos su nombre es Walter López y tiene 28 años de edad a diario recorre las calles de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán lo hace porque así se gana la vida yo me dedico a la venta de tacos comida rápida se podría decir ya beneficiando así este a las personas verdad con el precio tal como lo dijo hay donde lo ven Walter se dedica a vender comida en su bicicleta bueno en realidad es un carretón pero el ingenio lo llevó a modificarlo y le colocó un chasis vaya los tacos niña tres por un dólar los taquitos cuando llega a sus destinos sin perder ni un segundo comienza a atender a sus clientes personas de toda edad que ya se acostumbraron al platillo mexicano que este joven emprendedor ofrece a precios accesibles escuche hay combos desde un dólar por la falta de empleo que hay en el en el lugar en el departamento verdad la falta de empleo entonces a veces encuentras empleo encuentras empleo donde está peligroso y mejor decidí sacar el negocio propio ser un emprendedor así es y pues gracias a Dios me va bien y me está bendiciendo el momento de preparar tacos inicia eso de las 10 de la mañana los más buscados son los de carnita de soya Walter encontró una receta en internet y la mejoró la carne está cocida lleva sal hierbas y un toque secreto ya en el puesto al momento de sacar los pedidos la sofríe en esta planchita le coloca sazonadores ajo y cebolla para que gane más sabor aún las tortillitas de tacos tradicionales se calientan llevan una especie de aceitito si los clientes así lo desean y luego a formar el platillo para muchos una exquisitez callejera excelente porque él lo conozco yo y él anda de un parque al otro parque las alamedas en las calles de cojutes atendiendo a la gente y yo creo que es mejor estos taquitos que ir a un restaurante que les parece este es el platillo de tacos más reconocido de cojutepeque y lo dicen los comensales aseguran que es imposible en otro lugar comer tacos con menos de dos dólares por persona así que aquí se dan la grande bueno incluso para aquellos que son más exigentes también hay de pechuga de pollo sin embargo los que reinan en la venta son los de carne carne de soya la idea es economizar el bolsillo también del pueblo no decir bueno dos tres dólares y anda con su familia en una taquería con tres dólares come solo usted y si usted anda con su familia con tres dólares come con su familia no todos tenemos esa oportunidad de ir a sentarnos a un restaurante por eso también he traído yo el negocio un dólar Walter se ha ganado el respeto de muchas personas en Cojutepeque y es obvio la pandemia del coronavirus lo golpeó económicamente pero tenía que hacer algo porque es cabeza de hogar así que a puro ingenio puso en marcha este emprendimiento y no se arrepiente todos los días sale a la rebusca bien motivado porque dice que tiene muchos sueños que cumplir y quiere alcanzarlos vendiendo estos taquitos callejeros y aquí estaba la mezcla perfecta las ganas de seguir luchando y además la comida con receta especial por cierto porque vi que le ponía ahí salsa ketchup y algo diferente que al taco no todas las personas tienen ese uso para poderle apreciar pero ahí vemos que son largas las filas para poder comprar ese platillo así es vamos a hacer un corte comercial enseguida regresamos gracias por continuar con nosotros son las 8 de la mañana ya con 7 minutos te quiero contar que tu pasaporte siempre te abre las puertas del mundo tramítalo en cualquier sucursal de migración y extranjería infórmate sobre requisitos sucursales y horarios en www.migracion.org.esb o en nuestras redes sociales migración y extranjería gobierno de El Salvador vuelvo y te digo te recomiendo la sucursal que está en el redondel más ferrer vieras que rápido atienden ahí pasa uno rapidísimo si es un tema de ir a sacar un pasaporte si tienes que ir a que te autoricen o te revisen la autorización de salida de menor de edad recordá que si un menor de edad va a salir debe ir acompañado de sus dos padres y si no es así debe contar con la autorización de uno que la tienen que ver ahí en migración y extranjería bueno Jeremías Sánchez ¿cómo estás? en efecto muy buenos días compañeros hasta los estudios principales continuamos informándoles a esta hora de la mañana y ahora quiero mostrarles un panorama esta es como le reiteramos la carretera panamericana del occidente del país hacia San Salvador a la altura de los chorros quiero mostrarles el panorama estas imágenes como usted puede ver en estos lugares en estos sectores hay bastante acumulación de basura bastantes conductores que vienen del occidente botan la basura en estos sectores y esto hace la acumulación mientras tanto la población no hace caso y continúan botando la basura en estos sectores el llamado es para todos a que podamos tener conciencia y botar la basura en un lugar adecuado así mismo que las autoridades tomen cartas en el asunto ante esta situación este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana yo retorno la señal a los estudios principales buenos días y desde la carretera Panamericana nos enlazamos con Javier Benavides que nos tiene un reporte del tráfico adelante Javier hola buenos días compañeros en efecto comentarles que nos hemos trasladado al sector de la carretera Panamericana exactamente donde está el desvío hacia el municipio de Zaragoza y La Libertad acá podemos ver que el tráfico es bastante aceptable y pues no hay ningún inconveniente a esta hora de la mañana en días normales este sector es bastante transcurrido y se genera bastante tráfico pero quiero mostrarles un poco de cómo es la carga vehicular a esta hora de la mañana en días normales como les mencionaba esta arteria es bastante transitada y se genera bastante congestión vehicular acá podemos ver este es el sentido que viene del lado de Santa Tecla el tráfico y el tránsito está bastante fluido no hay carga vehicular las personas transitan sin ningún problema y este otro es el sentido que conduce hacia el centro de San Salvador la capital diferentes sectores las personas pueden transitar sin ningún problema acá está el desvío que está para la libertad y el municipio de Zaragoza y de igual forma no hay congestión vehicular así que si usted va a transitar por estos sectores no va a tener ningún inconveniente y puede hacerlo sin ningún problema esa es parte de la información a esta hora de la mañana con el tránsito de la señal Alex Curio muy bien muchas gracias a nuestro estimado Jeremías que nos ha mandado ese informe vamos a hablar de noticias internacionales hacemos el giro entonces si fíjense que el envío de regalos por parte de la comunidad latina radicada en los Estados Unidos hasta sus países de origen que en esta temporada del año pues bueno muchos están esperando que el tío y la tía o el abuelito y la abuelita manden de Estados Unidos algo pues esto ha tenido un incremento en los últimos días el periodista Ernesto Cornejo visitó las instalaciones de una empresa que se dedica a esta área y nos tiene más detalles en la siguiente nota la demostración de compras anticipadas de esta temporada navideña lo tiene en claro la comunidad latina radicada en el condado de Los Ángeles California por diversos motivos no pueden llevárselos personalmente a sus familiares es por eso que ser cargos express ha buscado liderar el proceso de envíos de estos artículos gracias a Dios este año que esperamos bajo movimiento debido a lo que es la pandemia todo lo que ha sido la recesión económica pero han decidido mes a mes irse preparando para poder hacer llegarle a todos sus familiares en esta navidad todos sus regalitos la experiencia de estar en el área los ha llevado a pintar sonrisas a muchas familias el año pasado tuve una bonita experiencia cuando un hijo vino aquí tenía poco tiempo de estar aquí en Los Ángeles y me decía mi mamá cumpleaños el 20 de diciembre y ya tenía estábamos sobre tiempo yo le decía yo le prometo que su mamá ese mismo día va a recibir su caja y él me compartió el video donde la mamá el día de su cumpleaños estaba abriendo los regalos que él le había mandado y eso para mí como empresaria me llena de orgullo y satisfacción porque hemos logrado poder cumplir los sueños de esas personas la cantidad infinita de paquetes que pronto llegarán hasta los hogares destinados harán que estos se llenen de felicidad informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles California con el periodista Dani Guarita que se encuentra en algún lugar de San Salvador Dani ¿a dónde está? adelante Dani en este momento buenos días compañeros amigos televidentes esta vez nos hemos trasladado hasta el departamento de La Paz justamente en Zacatecoluca acá precisamente quiero presentarles parte de lo que se le denomina el cruce de la muerte un cruz calle que está sobre el desvío de Ichamiche para incorporarse hacia el municipio de Zacatecoluca las siguientes maneras quiero mostrarles también parte de unos túmulos que han sido ubicados sobre esta zona tras una publicación y tras una nota que nosotros realizamos hace aproximadamente un mes las autoridades pusieron unos túmulos donde la población muy inconforme dice que estos no se ven en horas de la noche y ya está ocasionando algunos daños en los vehículos por la misma razón que están ubicados sobre lo que es la autopista la carretera litoral que conduce sentido del aeropuerto hacia Usultán es entonces la razón por la que muchos de ellos han denunciado este tipo de infraestructura sin embargo el ministro de obras públicas ahora quien se le consultó dio detalles de que en el primer trimestre de este año que está próximo a acercarse estará llevándose a cabo la construcción de este la licitación para la construcción de este nuevo digamosles una rotonda donde él dijo que especificó que iba a ser una rotonda y que tendrá un valor de medio millón de dólares esto para poder quitar estos túmulos y también poder quitar este diseño que ya ocasionó varios accidentes muy bien Dani muchas gracias todo con tal de que haya menos accidentes y que los conductores tengan cuidado compañeras nos terminó el tiempo rápido pasaron estas horas de verdad agradecemos su sintonía siempre los esperamos el día de mañana 5.30 su cita se quedan con Hola El Salvador ¡Gracias!